Tiempo fue, pero fue bastante tiempo para esperar esto, esto, this fucking shit, así que vamos a ver que tal esta Death Stranding. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 apocalíptica oh este tema es muy bueno esta mierda se ve muy cerda en el buen sentido de la palabra cuidado que se usa con la máscara para tener otra máscara sigilo y le dieron a objeto combate melee toma con la maleta ¡Suscríbete! 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 ¡Uuuh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta mierda tiene pinta que vaya a morir cualquier vez Este juego O sea no morir como tal porque en teoría en el juego es consciente de la muerte ¡Suscríbete! ¡Uno! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 If we as a people can't do that, if we can't reconnect... The moon is in your hands... That's what we need right now... Not to stand apart, but to come together... I'll show you the real thing soon... I promise. The whole wide world will be yours to explore... You'll be able to go wherever you want... Even the moon. I'll show you the moon... I'll show you the moon... I'll show you the moon... Wow... 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 ¡Qué bien que lo montó... Hideo Pojima, weón... ¿Qué? 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 Al adoptar el papel de Sandport Bridge... Al adoptar el papel de Sandport Bridge... Tendrás que intentar volver a unir la sociedad... Y crear vínculos o hilos con los jugadores de todas partes del mundo... Espero que conforme vive esta experiencia... Llegué a entender la verdadera importancia de forjar los lazos con otras personas... Y sin más dilación... Disfrutad del último trailer... Está terrible bueno... La edición coleccionista... Aquí tiene el avatar, el juego completo... Elementos para Sam... Música original... El maletín... La estatua del bebé... Estaba buena... Un llaverito... Estoy pensando seriamente en comprarme una Playstation 4... Muy seriamente... Muy, muy seriamente... Es que... A ver... Si lo que estoy pensando puede ser... O lo que nos dan a entender aquí... Es que... En teoría... El juego va a ser single player... Pero... Va a... Estar conectado entre todos... Entre todos los jugadores... Por tanto... Tiene que haber alguna influencia... O algo que genere... Algún cambio... No sé si... Dice que es de un jugador... Pero... Esto de que... Ínculo con jugadores de todas partes del mundo... ¿Cachai? Esto es lo que me parece extraño... Entonces... O el juego tiene las dos cosas... Que tiene una parte... Y que dice con jugadores de todas partes del mundo... Eso es lo que me parece extraño... No sé cómo... No sé cómo... Pero... Pienso... Pienso de que de alguna manera... El juego es single player... Pero puede interconectar cosas multiplayer... Pero... Es para esto... Como para unir a Estados Unidos... A que sea más grande... Por decirlo así... ¿Cachai? Es muy raro... Muy extraño... Como lo... Lo plantea... Y no... Pero... Tengo la sensación... De que... Puede tener algo... Multiplayer... Guarda lo que... No sé... No sé cómo será... No sé... No... Siento que hay algo... Alguna conexión... Pero no sé en el qué... Es que... Hace... En todo momento del trailer... Te hablan de la conexión... Que es de la trama del juego... Que es conectar las ciudades... Para hacer... Estados Unidos más grande... Pero siento que lo... Lo van a llevar a otro... A otro punto... Ir a otro punto... Con otros jugadores... Con otras personas... No sé... No sé... No sé si hay otro... Hay otra cosita aquí... Que pueda mostrar... Suscríbete... Eh... No... No puedo ver la página... A ver... Si lo pongo para... No sale más de esto... Explorar... Un gran carino amigo... Un gran carino amigo... Un gran carino amigo... ¿Y por qué no lo leyó todo? Un gran carino amigo... Muchas gracias Tripa... Por esos cinco dólares... De verdad... Men... Se agradece un montonazo... Pero Tripa... ¿Por qué? ¿Por qué Tripa? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a buscar... PlayStation... Games... Aquí está... A ver si está... La muerte de Sam Bridges... Debe enfrentarse a un mundo totalmente desvirtuado... Por el Death Stranding... O sea... El Death Stranding es como una plaga... Asumo yo... Con los restos abandonados del futuro en su poder... Sam se embarca en una travesía... Para unir un mundo fragmentado paso a paso... ¿Cuál es el misterio de Death Stranding? ¿Qué descubrirá Sam en el camino que tiene por delante? Encuentra la respuesta y mucho más... En una experiencia de gameplay que define el género... Le dan mucho énfasis de que va a ser revolucionario... Pienso yo que tiene que ver algo con el multiplayer... Que no es multiplayer realmente... Sino que... Es single player con... Cosas multiplayer... O... O... La otra idea que tenía yo... Antes de que saliera... El trailer... Era de que Death Stranding iba a ser como... La redefinición del survival... En el sentido de que... Todo lo que... Porque hay un trailer... Hay un trailer de Death Stranding... Que es... Eh... Trailer... Creo que el de la... Eh... ¿Cuál es? 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 Eh... El de la E3 puede ser... In Metal Gear... Hace mucho tiempo vi esos videos... Trigger... Ay... ¿Por qué no me cargan el... El trailer? Entiendo... Creo que puede ser este... Si, era este... Mira... Yo lo que pensaba es que... Iba a ser como un estilo... Survival... En el sentido de... De la... De como se ven las... Las... ¿Cómo se llama esto? Las heridas del personaje... Pero hay una parte... Que me llevó a eso... A pensar eso... Que es... A ver... Esta... Esta parte... Espérate... No es esta... Que estaba viendo la... Esta parte de aquí... Que cuando se saca la... Ay... Que me da... A mierda... Cuando se saca la uña... Cuando se saca la uña... No, no se me ha cortado la luz... Cuando se saca la uña... Pienso que puede pasar porque se... Eh... Genera tanto daño en sus pies porque... Ponte tú... No tiene las botas puestas... Por lo... Por lo que le causa daño en los pies... O... O alguna herida, alguna cuestión... Y se tiene que sacar la uña... Entonces... Lo que yo pensé... Es que iba a ser el estilo survival... Como lo hacían en Metal Gear 3... ¿Te acuerdas? En Metal Gear 3... Cuando tú sufrías heridas... Tú tenías que ensanarte... Se te quebraban partes de los huesos... Y te tenías que poner la bendita... Y después sanarte... ¿Cachai? Y en las primeras veces... Hacía la animación de hacerte la curación... ¿Cachai? Aquí pensaba que era más o menos parecido... De que... El personaje iba a tener... Eh... Daños... En la parte del cuerpo... Y te iba a tener que hacerse sanación... Para... Para poder... Eh... Sobrevivir... Y poder llevar... Un cargamento de un lado a otro... Porque tiene que unir... ¿Cachai? Entonces yo lo veía como ese estilo... Como que... Death Stranding iba a ser como... Un paso más allá del survival... Pero si están dándole ahora con la acción... Puede ser que tenga algo de survival... Algo de acción... Sea un híbrido medio extraño... Entre esos géneros... Y ser algo como mucho más... Un paso más allá en... Cada uno de sus puntos... Mi teoría... Y mi otra teoría... Es que... Es que tenga que tener algo multiplayer... No sé cómo... No sé qué... Pero algo... Algo... Algo tiene que tener... Multiplayer... Mundo abierto... ¿Cachai? Claro... Algo tiene que tener multiplayer... Siento... Porque las conexiones... Que lo nombren tanto... Es como... Me causa... Curiosidad... Porque dice como que se unan todos los jugadores a ver... Es como que nos está invitando a todos a jugar... A todos ser partícipes de... Algo... De un cambio... Por decirlo así... Que sería como ver de nuevo a Estados Unidos... Unido... Por decirlo así... Entonces eso es lo que me... Me causa curiosidad... Así que... Obligado... Obligado a comprarme una Play... Y jugar a esta mierda... Porque tengo ganas de jugar a esta mierda... Me tincó mucho el trailer... Mucho, 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 mucho... Lo voy a poner de nuevo... Porque... Está re bueno... Eh... ¿Dónde está el trailer? Aquí está... Pre-order... Este, ¿cierto? Supongo que sí... Eh... Está muy, muy bueno... Está muy, muy bueno... ¿Y por qué besar esto? Trailer... Officially... Aquí está... Está muy, muy bueno... O eso es una crítica social... Sí, también puede ser... La verdad es que... Puede... Pueden ser... Pueden ser varias cosas... Pueden ser varias cosas... Y Kojima siempre tira como palito a... O hace... Sátira... O hace... O plantea cosas... Que pasan... En el mundo en que vivimos... Pero a su estilo de juegos... Muchas veces... Hace como cómico... Sátira de... De varias mierdas... Así que... Puede estar ahí... Incluido eso... Lo bueno es que no se aplazó... Sí, la verdad es que... Va a salir en noviembre... No queda nada para... Para... Igual sale en un mes complicado... Es el juego de Playstation... Porque... Sale en noviembre... Bueno... El único juego que sale... Creo este año... Es en noviembre... Es un mes... Donde salen los Call of Duty... Los Battlefield... Los PES... Los FIFA... Que no tiene... Comparación alguna... Pero es un mes complicado... Un mes de mucho movimiento... A eso me refiero... Es un mes que se mueven... Muchos videojuegos... Entonces va a estar ahí... Ahí... Ahí peleándose... Y de la sofá... Sí... Para comienzos de 2020... Aquí Kojima... Se la puede pegar muy fuerte... O la hace buenísima... Y es el juego de la generación... O se la va a pegar muy fuerte... Caché que anda con distintas cosas... Yo siento... Mi caché... Anda con distintos trajes... Yo todavía pienso que... Tiene algo de... De survival... Caché como la... La escalerita... Poder craftear... Los caché que andan ahí... Transportando una mochila... Pienso de que... Que va por ahí la cosa de... Del... De un survival... Pero mucho más... Eh... ¿Cómo se llama esto? Mucho más... Avanzado... Al siguiente paso... Caché... Uy... Gracias por el hosting... Soy el ping pong... Bienvenidos a todos chicos... Estamos reviendo el... El trailer de Death Stranding... Y hablando un poquito... Del jueguito... Caché... Aparte de que van a meter una historia... Así como media... Locas como las que hace Kojima... Pienso... Pienso... Pienso que... Que... Que va a ser... Como lo que decía... Del survival... No, no... Sale el... 8 de noviembre... Eso es el ping pong... Está confirmado... Hoy día salió el trailer... Y el 8 de noviembre... Tendremos el juego en los... En los... Mercados... Caché... Los enemigos... No sé... Pienso que va a ir un poquito... Un poquito más allá... Y como es de Kojima de... Caché que se ve tosco el juego... Mira... Por ejemplo... Mira, mira... Hay una parte que tiene los botines colgando... No sé si es porque... En algún momento... Se pueden desgastar... Y se tiene que hacer recambio... De... De... De calzado... Caché... Son esos... Esas cositas así como chiquititas... Que yo digo... Mmm... Esto puede tirar un poco a survival... Lo de que el loco... Como que haga el gesto de recoger cositas... Caché... Después tenía el desplazamiento de la moto... No sé... Son como pequeños detallitos... Que me dan a pensar de que... Esto va a ser un... Un avance de eso... ¿Está bien? Y lo otro que... Que hace Kojima... O el que yo veo... Es que el juego... Te va a mostrar... Creo que este va a ser el último trailer... Antes de que salga... O va a mostrar uno más... Seguramente... Es cuando... Justo en la fecha del lanzamiento... Pero lo que quiero hacer... Es que... No sepas nada del juego... Absolutamente nada del juego... Y es lo que yo venía diciendo... Hace mucho tiempo atrás... De que Kojima te va a vender un juego... Sin que sepas que es... Por darte la experiencia plena... El 100%... De que lo conozcas... De que lo experimente... De que lo... Conectes... Por decirlo así... Con otros jugadores... ¿Sale ahora por qué no está para el E3? Seguramente no esté para el E3... Porque son 8 minutos... Y seguramente Sony no quiso... Poner en su... Set of Play... 8 minutos de este juego... Que yo creo que le hubieran venido... Pero de lujo... Al... Al Set of Play... Pero no lo quisieron poner... Yo creo que no va a estar para el E3... Por eso... Kojima lo sacó antes... Estoy pero casi seguro... Esto me pareció... Esto... Voy a viajar al pasado... O sea... Supongo que es un viaje al pasado... Es muy raro... Es muy raro esta mierda... Es muy raro este juego... Pero... Tiene una pinta... Tiene una pinta... Debe ser... Por último este trailer... Te deja con las ganitas de... De... ¿Cómo se llama esto? De... De... Mira... Esta mierda me interesa... Estoy viendo gameplay... Y esta mierda... Aunque no entiendo ni un carajo... Me gusta... Me gusta lo que veo... Porque quiero saber qué pasa... Y... Por lo menos está bien montado el trailer... ¿Cachai? Está bien... Ah... Como que van montando... Ah... Mira esto... Esto... Mira esto... Que curioso... Mira... Y esa... Eh... Eh... Mira y ese... Oh... Uh... Uh... Como que tengo ganita... Como que me tinca el juego... Mira el bebé... Me lo compro... Al toque me lo compro ahí... No sé... A mí... Por lo menos me llama... Y por lo menos tengo ganas de comprarme una Playstation... Así que esperemos que esté... Bastante... Bastante... Eh... Bueno esto... Tengo ganitas... Tengo... Muchas... Muchas ganitas... Muchas ganitas... Están todos llorando... Bueno... Sí... De más que Guillermo Arturo tiene que haberse metido ahí... Uh... Hay que rever el trailer... Como que tiene varios detallitos... Que no hemos visto... Seguramente... Eh... Eso me llama la atención... Para qué mierda es eso... Eso no estaba en el otro traje creo... Bueno... Es que el traje es distinto también... Eh... Como medio grisáceo... El arma es distinto por ejemplo... Esta... Tiene tantas cosas que son extrañas que... Tiene... Tiene pinta de que se... De ser muy interesante... Pero... Vamos a ver qué tal... Como dicen algunas veces... La obra es la que hablará por sí sola... Y Guillermo del Toro sí tiene que haberse metido... ¿Tú crees que... O sea... No crees... Eh... Guillermo del Toro ha pasado muchas veces por... Tratar de hacer un videojuego... O meterse en la historia de un videojuego... Y no le ha salido ningún... Ninguno de eso... Así que... Sí o sí tiene que estar metido... En la historia con... Con Kojima... Ayudándolo... A organizarle... Cositas así... Estoy seguro... Seguro... Pero segurísimo... Muy 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 seguro... Y sabéis que siento que hay weas que... Me recuerdan a Metal Gear... Me da penita que esto no sea un Metal Gear... O un spin-off... Algo de Metal Gear... Tiene tantas... Cositas que... Hacen... Me hacen recordar a Metal Gear... Por ejemplo... Al final del tráiler... Dice algo de la Luna... Que van a ir a la Luna... Bueno... Y me hace recordar... Tanto Metal... Ah... No de estar aparte... Pero de venir juntos... Te mostraré lo real... Ahorita... Te prometo... ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice? Y por qué se preguntara a la Luna... Porque... Eh... De Boss... Que era la mentora de... De Solid... O sea... No es Solid... Es... Naked Snake... Que después pasa a ser Big Boss... Eh... Fue a la Luna... En teoría en una misión... Según lo que habla en el Peace Walker... Creo que era... Entonces... Me hace... Me hace recordar tantas cositas de... De Metal Gear... Y que no van a pasar... Ni apenito... Pero bueno... ¿Qué le vamos a hacerle? ¿Qué le vamos a hacerle? ¿Qué le vamos a hacerle? Me dan como ganita de que... De que sea un... Es más... Yo pensé en algo muy loco... En algo muy extraño... En algo... O sea... No muy extraño... Sí, sí... Muy extraño... Muy... Muy... Muy loco... Que Kojima... Tuviera los santos huevos de hacer... Algo... Un spin-off o algo relacionado con Metal Gear... Pero sin mencionar Metal Gear... En el sentido de que no sea con... Ah, sí... Pues esta pelea sí me acuerdo... Sí, sí, sí me acuerdo esta pelea... Eh... Entonces... Eh... Por decirlo así... Este... Este... Ah... Mi... Mi... Mi cuestión era... De que... O sea... Era... Era una... Era una... Me fui a la mierda así... Con la... Con la teoría de a mí... Yo... Voy andando en teorías... De que Kojima va a hacer un Metal Gear... Pero sin llamarlo Metal Gear... Haciendo referencia a Metal Gear... Pero no ocupando los nombres realmente como de Metal Gear... Es como hacen... Eh... ¿Quién hace esas cosas? No me acuerdo como... Como... Como yo llevo referencias... Pero... Sin tan... Sin ser tan... Explícitas... ¿Cachai? Y eso... Uf... Hubiera sido maravilloso... Como para cerrar la historia... No hay gameplay... ¿Cierto? No van a mostrar nada más de... Death Stranding... ¿Cierto? Esto me tinca que es más trucho... No, no hay nada más parece... No... No hay nada más... Bueno... Vamos a dejarlo... Hasta acá... Esto de Death...